Baby Shark Brooklyn Bebé King Adiós, adiós, año viejo Hola, hola, año nuevo Feliz, feliz, año nuevo Durú, 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 durú Tiburón, bebé, durú Tiburón, bebé, durú Tiburón, bebé, durú Bebé Tiburón, mamá, durú Tiburón, mamá, durú Tiburón, mamá, durú Mamá Tiburón, papá, durú Tiburón, papá, durú Tiburón, papá, durú ¡Papá! Tiburón, abuela Tiburón, abuela Tiburón, abuela Tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, abuelo Adiós, adiós, año viejo Hola, hola, año nuevo Feliz, feliz, año nuevo Turu, 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 turu Cinco Cuatro Tres Dos Uno Feliz año nuevo Tiburón, bebé Feliz año nuevo Tiburón, mamá Te deseo muchos éxitos Tiburón, papá Te deseo buena salud Tiburón, abuela Te deseo alegría y felicidad Tiburón, abuelo Te deseo lo mejor para el nuevo año Tusu, 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 turu ¡Feliz�, saluso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Activado! ¡Bebé! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Baila como un robot! ¡Baila como un robot! ¡Baila como un robot! ¡Baila como un robot! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Familia Tiburón Robot! ¡Familia Tiburón Robot! Baby shark, listen up, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh, el océano es muy colorido! ¡Y lo odio! ¡Quiero ser el único colorido aquí! ¡Oh, no! ¡El papá relleno ha robado nuestros colores! ¡Oh, amarillo! ¡Mi color se ha ido! ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? ¡Lo tengo que recuperar! ¿Dónde está mi color amarillo? ¡Oh, rosa, rosa! ¡Mi color se ha ido! ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? ¡Lo tengo que recuperar! ¿Dónde está mi color rosa, rosa? ¡Azul, azul! ¡Mi color se ha ido! ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? ¡Lo tengo que recuperar! ¡Oh, naranja! ¡Mi color se ha ido! ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¡Lo tengo que recuperar! ¿Dónde está mi color naranja? ¡Chu, chu, 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 chu! Oh, verde, verde Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde, verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay, yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, ru, chu, 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 chu! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, ru, chu, 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 chu! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, ru, chu, chu, chu! Hay un pulpo muy gruñón ¡Pulpo gruñón! ¡Regresan nuestros colores! ¡Oh, no! Recuperamos los colores Coloridos biborones somos ¡Ya tenemos los colores! ¡Tú, ru, chu, 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 chu! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenidos a nuestra casa! Les voy a hacer una deliciosa comida Mientras tanto, jueguen con cuidado ¡Sí, sí, sí, señor! ¿Qué es eso tan brillante? ¿Jugamos con eso? ¡Sí, vamos! Fuego en la estufa tan brillante Divertido será tocarlo con las manos Te quemas, te quemas Si lo tocas No, 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 no No te acerques ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchu, humito Sale de la plancha Divertido será Jugar con la plancha Te quemas, te quemas Si juegas con eso No, 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 no No es un juguete ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño Tan tan pesquito Abre un grifo azul Y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme ¡No se toca! No se tocan Las cosas calientes Pregunta a un adulto Antes de tocar ¿No se les olvidará? ¡No! Fuego en la estufa Tan tan brillante Divertido será Tocarlo con las manos Te quemas, te quemas Si lo tocas No, 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 no No te acerques ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchumito Sale de la plancha Divertido será Jugar con la plancha Te quemas, te quemas Te quemas, te quemas Si juegas con eso No, 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 no No es un juguete ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño Tan tan fresquito Abre el grifo azul Y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme No se tocan No se tocan Las cosas calientes Pregunta a un adulto Antes de tocar Tenebroso Monstruo marino Tenebroso Tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito En un jardín vacío Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Blandito Suavecito Y se mueve Tenebroso Monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Tenebroso Monstruo marino Tenebroso Tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito En mi habitación Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Gigante y veloz Muy espeluznante Tenebroso Monstruo marino No somos monstruos marinos Tenebroso Monstruo marino Tenebroso Tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito En un baño Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Se mueve Mueve Es delgado y largo Tenebroso Monstruo marino ¿No soy un monstruo marino? Estoy solito En un jardín vacío Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Blandito Suavecito Y se mueve Tenebroso Monstruo marino ¡Solo soy una medusa! Tenebroso Monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito En mi habitación Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Gigante Gigante Y veloz Muy espeluznante Tenebroso Monstruo marino ¡Solo somos pequeñas sardinas! Tenebroso Monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Estoy solito En un baño Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Se mueve Mueve Es delgado y largo Tenebroso Monstruo marino ¡Solo soy una alga marina! No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo Para nada Tenebroso Monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso Monstruo marino No hay nada ¡No tengo miedo! Snustrums Nustruo marino Y hay nada Sánd prep to select ¿Quién la robó? Tiburón bebé Tiburón bebé ¿Quién investigó? ¡Detective! ¡Tiburón bebé! Tiburón mamá Tiburón mamá Comparó ella su ¡Detective! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón papá! ¡Encuentro pistas! ¡Detective! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón abuela! ¡Tiburón abuela! ¡Saco fotos! ¡Detective! ¡Tiburón abuela! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡Resolví el caso! ¡Tiburón abuela! ¡Se descubrimos! ¡Caso cerrado! De puntillas, duru, duru Con cuidado avanzamos De puntillas, duru, duru Todo brilla, duru, duru ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Todo es mío! ¡Ja, ja! ¡Es brillante! ¡Durururú! ¡Alto! ¡Mano se olvida! ¡A escapar! ¡Dururú! ¡Dururú! ¡A escapar! ¡Durururú! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡No te muevas! ¡Dururú! ¡No te muevas! ¡Dururú! ¡No te muevas! ¡Dururú! ¡Estás bajo arresto! ¡A escapar! ¡La encontramos! ¡Dururú! ¡La encontramos! ¡Dururú! ¡La encontramos! ¡Se acabó! ¡Dururú! ¡Se acabó! ¡Dururú! ¡Se acabó! ¡Dururú! ¡Se acabó! ¡Dururú! ¡Se acabó! ¡Gracias! 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 ayudaremos. Recuerde. 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 Los primeros auxilios. Quema, quema. Ouch, ouch. La mano me arde y está roja. Tú te quemaste por tocar algo caliente. Para calmarla ponte un poco de agua fría. Gracias. Pica, pica. Ouch, ouch. Mi pie se hinchó y está morado. Te esquizaste el tobillo. Debes usar mucho hielo y vendar. ¡Me siento mejor! ¡Qué calor! Ouch, ouch. Siento mareos y estoy débil. Tú estuviste mucho tiempo al sol. Debes quedarte en la sombra bien fresquito. Mucho mejor ahora. Recuerde. 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 Los primeros auxilios. Pica, pica. Ouch, ouch. Me pica el ojo. No puedo ver. Se te metió algo en el ojo. Lávalo bien y no lo toques más. Gracias por su ayuda. Pica, pica. Ouch, ouch. Me sale sangre. De la nariz. O no, tú te metiste el dedo en la nariz. Inclínate hacia adelante y tápala. ¡Ya estoy mejor! Recuerde. 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 Los primeros auxilios. Recuerden los primeros auxilios. Y si es tan grave, visiten al doctor. Prométanlo. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Fiu! ¡Mucho mejor! ¡Po-po-po! ¡Po-pi-po! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Po-po-po! ¡Po-pi-po! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Po-po-po! ¡Po-pi-po! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Po-po-po! ¡Po-pi-po! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? Soy el intestino delgado, yo tomo nutrientes, tomo, ja, ja, nutrientes, ja, ja. Soy el intestino grueso, yo tomo agua, tomo, ja, ja, agua, ja, ja. Yo absorbo nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo. Yo transformo los desechos en apestoso, apestoso popo. Solo quedamos nosotros. Oh, ¿y por qué debo hacer pipí también? P-pipí, pipipí, ¿quién hace el pipí en mi cuerpo? Pi-pi-pi, pi-pi-pi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pi-pi-pi, pi-pi-pi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pi-pi-pi, pi-pi-pi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Yo soy el riñón, yo tomo nutrientes, tomo, ja-ja, nutrientes, ja-ja. Yo soy la vejiga, yo guardo desechos, guardo, ja-ja, desechos, ja-ja. Yo absorbo nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo. Yo elimino los desechos como apestoso, apestoso pipi. ¡Momento de vaciarme! Pi-pi-pi, pi-pi-pi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pi-pi-pi, pi-pi-pi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pi-pi-pi, pi-pi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pi-pi-pi, pi-pi-pi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Nosotros guardamos nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo. Eliminamos los desechos como apestoso pipi. Po-po-po, po-pi-po, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Po-po-po, po-pi-po, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pi-pi-pi, pi-pi-pi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pi-pi-pi, pi-pi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? ¡Sí! ¡Hola! ¿Conoces a la familia tiburón? ¡Ten cuidado! ¡Ellos muerden! ¡No! ¡Tiburón bebé! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Qué color! ¡Amarillo! ¡Tiburón bebé! ¡Qué color es tiburón bebé! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón bebé es amarillo! ¡Oh no! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Tiburón mamá! ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¿Qué color? ¡Rosa! ¡Mamá! ¡Qué color es tiburón mamá! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón mamá es rosa! ¡Piu! ¡Oh no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tururú, turú! ¡Tururú, turú! ¡Tururú, tururú, turú, 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 turú! ¡Tiburón papá! ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¡Papá! ¿Qué color es tiburón papá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón papá es azul! ¡Piu! ¡Piu! ¡Oh no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Tururú, turú! ¡Tururú, turú, turú! ¡Tururú, tururú, turú, turú! ¡Tiburón abuela! ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¡Abuela! ¿Qué color es tiburón, abuela? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón, abuela es naranja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hoy! ¡Tiburón, abuelo! ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¡Abuelo! ¿Qué color es tiburón, abuelo? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón, abuelo es verde! ¡Oh, no! ¡Joy! 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 Pepe amarillo Mamá rosa Papá azul Abuela naranja Abuelo verde Familia tiburón Llenos de colores Familia tiburón Busca tiburón bebé Brooklyn en YouTube